Oigan, a veces suele suceder que estamos pues pensando en cosas que nos suceden en la infancia, ¿no? Entre esos recuerdos que teníamos con la abuela, algunos detalles que tuvimos en la primaria, en el kinder, cosas de ese estilo, ¿no? Indudablemente, una de esas cosas que se te ocurren cuando piensas o recuerdas en tu infancia y sobre todo en la nostalgia, pues son las caricaturas que llegabas a ver. Yo nací en 1996, entonces muchas de las caricaturas que yo recuerdo pues ya tienen muchos, muchos años. Ojo, yo hasta la fecha veo animación, ¿eh? A mí me encanta la animación. Pero me puse a pensar qué caricaturas recuerdo y qué caricaturas no recuerdo porque, ¿saben? A veces pienso que recuerdo exactamente todo lo que veía de niño y de repente me llega un flashback y me doy cuenta que hay caricaturas que tengo bien metidas en la cabeza, pero en el subconsciente que de repente busco y me parece como curioso ver a dónde me transportan, teletransportan, porque literalmente son caricaturas que yo ya tenía olvidadas. Entonces, el video de hoy se va a tratar de eso. Vamos a ver algunos canales que nos van a recordar sobre caricaturas de mi infancia. Más que nada de gente del 96 como yo, 96, 95, todos esos años. Va. ¿Y qué tal, Lissan? Todos bienvenidos. ¿Esto qué es? A ver, veamos qué tiene. Este vale para mostrarnos. Un top que les debo de la regla al 34. Y por increíble que suene, ¿saben quién ganó? No se vale, en Twitter también votaron, votaron todo, votaron por Undertale, no, nadie, nadie quiere, no, no, si no. Bueno, bueno, pero, pero Minika tuvo más votos en Facebook. Ni los veía, yo ni tenía el cable. Puro pinche, canal 5. Dichos canales sacan pura basofia en su programación, según muchos, porque no es del todo cierto. En fin, hay caricaturas que se quedaron en nuestro infante Kokoro para quedarse. No sé si se está escuchando fuerte. Para un paro cardíaco de nostalgia, porque está por ver. Porque yo no lo estoy escuchando tan fuerte, ¿eh? Las 11 mejores caricaturas de nuestra infancia. A ver, 11 mejores caricaturas de nuestra infancia. Todas las caricaturas que estén en este top están basadas en mi opinión. Ya vale o madre, porque he visto tus otros tops y tienes unos gustos bien malos a la verga, no, no, si no. Uno de los clásicos de Nickelodeon. Con un niño súper inteligente que inventaba aparatos y cosas alucinantes. Ah, Jimmy Neutron era God, pero de lo God. Yo recuerdo que en esos tiempos era muy revolucionario, ¿no? Lo 3D y todo esto. Hoy en día lo ves y se ve absolutamente horrible, ¿eh? Ha envejecido muy mal su animación. Pero para esos tiempos era algo nuevo, algo revolucionario. Y luego todavía recuerdo que salió un especial con Los Padrinos Mágicos. Donde este se convertía en 2D y Timmy en 3D. Junto con Cosmo y Wanda. Y era de los mejores crossovers que había visto en mi infancia. La verdad es que fue muy épico. El último lugar de este top. Porque recuerdo que para mí fue una buena serie. Ya que fue la primera serie en 3D que vi en mi vida. Y fue como, wow, y vamos. Todos vimos a ese niño súper inteligente que vive en Retroville. Con su alocado amigo obsesionado con Ultralord. Con su obeso amigo Carl. Y sí. La serie de Shein. Es basura pura. La serie de Shein no tiene absolutamente nada que ver con Jimmy Neutron. Es más, de Bio no tiene nada que ver, ¿ok? La serie de Shein jamás existió. La serie de Shein es horrible. Cindy, la novia de Jimmy. Jabea. Junto con otros personajes y la historia súper increíble. Que van desde ataques de pantalones asesinos. Hasta problemas con los extraterrestres. Sin mencionar que tuvo su propia película. Y uno que otro especial durante su programación. Pero bueno, sigamos. Jimmy Neutron, este... Recuerdo que hacía que... Me gustara como que a mí crear cosas, ¿no? De generar inventos de morro. Este... Recuerdo que me gustaba construir. Iba y se los enseñaba a mis papás. Y yo creía que había inventado algo muy chingón. A veces con plásticos, botellas, este... Platos de cenicel. Y para mí era... Era... Pues... Obras de arte, ¿no? Yo decía, cuando sea grande voy a ser científico. Pues ahora que lo pienso, pues... Tenía mucha imaginación de niño. Nada de lo que había inventado serviría. Ni servía en esos entonces. Simplemente alimentaba mucho mi creatividad. Jimmy Neutron era muy bueno. ¿En qué año salió Jimmy Neutron? Alexa, ¿cuándo salió Jimmy Neutron? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. El primer episodio de Jimmy Neutron se emitió el 20 de junio de 2019. ¿Eso respondió a tu pregunta? ¿2002? Era... Era un niño todavía. Todavía tenía mucha creatividad. Bien, vamos con el siguiente. Les dije que ese top está basado en mi opinión. Y pues yo no recuerdo con cariño esta serie. Pero puesto a que muchos sí. A ver. Yo sé que a mucha gente le gusta Digimon. De hecho, la música de Digimon es otro pedo. Yo todavía me acuerdo mucho de su opening. Del primer opening que escuché. El de... Si tú lo deseas, puedes volar. Güey, ese opening es la mera, la mera, la mera. Pero aún así, yo... A ver, no se pueden comparar porque obviamente son distintas. Pero en el mecanismo seres humanos conviviendo con monstruos que puedes hacer pelear. Yo veía más Pokémon. Pokémon fue... Y sigue siendo uno de los, por ejemplo, juegos que más he disfrutado. Y obviamente también disfruté mucho de ver a Ash como campeón mundial ahora en Pokémon Journeys. Y muy chido. Sé que salió una película de Digimon hace no mucho tiempo. Donde ya estaba grande... No me acuerdo el prota. Ya estaban grandes ellos. Y veo que tuvo buen recibimiento por parte de mucha gente de mi edad. Incluso vi algunas reacciones donde lloraba. Pero yo no conecté tanto con Digimon como lo hice con Pokémon. Y hasta la fecha me gusta mucho Pokémon. Te digo, Digimon, su música es... Está chingona. Simplemente está chingona. Digimon. Yo solo conozco esto por la regla 34. ¿Qué? Este cari... No hagan eso, por favor. No. Creatura o más bien anime. Marcó la infancia de muchos. Eso es seguro. Ya que los personajes y sus diki evoluciones dejaron marcada la infancia de muchos. Hay que destacar que el creador Akiyoshi Ongo tenía demasiada imaginación para crear y desarrollar la historia y el diseño de los personajes. Aunque no tenía mucha imaginación para los nombres, ya que todos terminaban en mon. Pues ahí está el renamón, el patamón, el impmon, el caguamón, el donramón... Ah, no, ya. Al igual que el puesto anterior, tampoco recuerdo de esta caricatura con mucho cariño en mi infancia. Es más, ni la veía. No, no, señores. Este señor que está obviamente presentando el top, pues dijo que era por su gusto personal. Pero, carnal, Dragon Ball Z es lo mejor de Dragon Ball. Ojo, también estoy hablando desde mi opinión personal. Yo soy un fan total de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z es, no sé si decirlo, mi religión. Pero, realmente, me encanta, me gusta. Y esta rola... Ojo, eh. Dragon Ball Z es viejísimo. Ahí dice, 1986, 1989. Incluso, yo te voy a decir, yo empecé viendo Dragon Ball Z antes que Dragon Ball chiquito. Dragon Ball chiquito lo vi porque me gustó tanto Dragon Ball Z que, pues, me perdí en la saga. Y empecé a buscar más cosas de Dragon Ball. Yo era de los güeyes que buscaban Goku Super Saiyan fase 10 de repente. Y apareció una voz de Loquendo diciéndote y explicándote cómo lograba esa etapa, ¿no? Este, Goku y la madre. Ya después vi que, pues, no sé, para quien no lo sepa, hoy en día hay algo que se llama Dragon Ball Xenoverse, creo. Donde, pues, es puro fanservice y pasan este tipo de evoluciones o transformaciones, entre otras. Ahí podemos ver, por ejemplo, pues, cosas que en la línea temporal normal, canon, no sé si decirlo así, no suceden. Pero, pues, está chido, por si que lo quieren ver. Pero yo, fan de Dragon Ball Z, a todo lo que da. Estar en el número. Ah, y les estaba diciendo, esta serie es viejísima, ¿eh? Ni siquiera equivaldría a mi infancia. Pero, todas partes, lo único que veías antes era Dragon Ball Z. Al menos si tenías televisión no de paga y de paga. ¿Por qué? Porque lo pasaban tanto en Cartoon Network como en Canal 5. Pero Dragon Ball Z, llegar de la escuela, ponerte, prender la tele porque ya era hora. Y ponerte a comer mientras veías a Gohan gritar desgarradoramente papá o la madre. No, no tiene precio, ¿eh? Dragon Ball Z es manita muy arriba. Uno, cabrón, qué chingado te pasa, estúpido. Qué pedo con tus gustos, güey. O sea, no mames, güey. Esto debió estar en el número uno, güey. No, no, no. No, no sé. Ok, estoy consciente de que mi infancia no fue concretamente completa en el aspecto de ver caricaturas. Ya que nunca vi Dragon Ball Z. No sé, en fin. Igual sé una que otras cosas de esta... Hay mucha gente que no le gusta Dragon Ball, ¿eh? Yo conozco mucha gente que no le gusta Dragon Ball. Obvio, a ver, en lo que es el anime, yo creo que Dragon Ball Z es de las más conocidas en el mundo. Incluso yo recuerdo que en sus tiempos estaban también los Caballeros del Zodiaco y Supercampeones. Pero yo, honestamente, así como muchos, como este personaje que está dando el top, dice que nunca vio Dragon Ball Z. Yo, por ejemplo, nunca vi ni los Caballeros del Zodiaco ni los Supercampeones. Entonces, pues, sí tiene mucho que ver con gustos. Pero Dragon Ball Z, eso sí, yo creo que es de los animes más famosos que existen. ¿Caricatura? Como varios de sus personajes. Como Goku o al Grilling, que siempre lo matan. Y pues solo sé que quieren agarrar las bolas del dragón. Ey, ey, ey. Ok, ¿no? Pero bueno. Ahí, mi infancia de... Detesto Dragon Ball GT. Miles de millones de personas. Menos de la mía. Durante ocho largos años de mi vida, amé esta caricatura como ninguna otra. Bob Esponja. Vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja. ¿Su cuerpo absorbe y sin estallar? Bob Esponja. Pero estoy hablando de la primera, la segunda y tal vez la tercera temporada de Bob. Bob Esponja debió terminar en la película donde habrían dos crustáceos cascarudos. Y Bob y Patricio tuvieron una aventura donde salió Hustle Puff. No me acuerdo cómo se llama. El guardián es de la bahía. Ahí debió terminar Bob Esponja. Sí, definitivamente ahí debió terminar Bob Esponja. Esponja. Ya que mi humilde opinión fueron las mejores temporadas. Con los mejores capítulos de nuestra infancia. Ya que después de la película y el cambio de la voz de Don Cangrejo. Fueron alejando poco a poco a muchos de sus fans. Yo detesto mucho. Yo creo que son de las cosas que más detesto. Y detesta un niño o ya incluso un adulto que le gusta ver caricaturas. Animación. Los cambios de voz. Los cambios de voz. Yo sé que hay situaciones donde no se puede controlar estos temas. Por ejemplo, pues que no sé. Temas muy personales quizás de los actores de voz que no llegaron a concretarse para a lo mejor una siguiente temporada. O simplemente un siguiente capítulo. Pero los cambios de voz son horribles. Porque en algunos casos. Por ejemplo, hablando de Dragon Ball hace rato. La voz que le está dando ahora este vato que sale en la familia peluche a Gohan. Ya de adulto. Porque pues en paz descanse. La antigua actor de doblaje falleció. Este, no lo hace nada mal. No lo hace nada mal. Me gusta. Pero por ejemplo, hablando de los padrinos mágicos también hace rato. La voz de Cosmo. El cambio que le dieron a la voz de Cosmo. Cosmo era de mis personajes favoritos. Y esa voz simplemente lo hizo irritante. Cosmo sí era un idiota. Pero no era un idiota irritante. No sé. Muchas veces la voz sí cambia la personalidad. En este sentido de Don Cangrejo. Realmente me da igual. Sin embargo, yo he visto todas las temporadas a pesar de que ya estoy bien viejo. Pero las que considero que marcaron nuestra infancia fueron las primeras. Con el esponja agarra. Pero en fin. Número 8. A veces me pregunto. ¿Qué clase de caricaturas para niños eran las que daban antes? Como un niño narizón que vivía con la muerte. Una casa donde... Mención especial me imagino que es, güey. Las sombrías aventuras de Billy Mandy. Yo digo que es top 3 mejores caricaturas de mi infancia. Y no solo de mi infancia. Güey, yo ya era adolescente. Y esa madre realmente no la podía dejar de ver. A mí me encantaba ver las sombrías aventuras de Billy Mandy. También le cambiaron la voz a Billy. Donde vivían monstruos imaginarios de todo tipo. No, güey. Mansión Foster. Es que estas caricaturas a mí me encantaban. ¿Sabes? No sé si es el factor nostalgia. O realmente eran muy, muy buenas. No estoy diciendo que caricaturas actuales no lo sean. Pero, cabrón. Mansión Foster para amigos imaginarios era increíble. Yo soñaba con vivir en ese mundo. Pero una fusión de un gato y un perro. Eso ya es estar en otro nivel. Sin duda una de las mejores ideas que... No recuerdo muchas cosas de Cactog. Yo recuerdo que me gustaban mucho. Pero pues salió en esta época donde estaban los castores Cascarrabias. Este... Luego... ¿Cómo se llamaba? Rocco. No sé si también salió en la misma época que Invasor. Sí. Creo que no. Creo que ya estoy hablando un poquito más adelante. Cactog era muy entretenida también. No recuerdo muchas cosas de Nickelodeon. Lo que pasa es que yo siempre fui un poquito más de Cartoon Network. Pero Nickelodeon también tenía lo suyo antes de que sucediera. Ustedes saben, ¿no? Jugar Nickelodeon cuando era chévere. Recordándonos que para la animación no existen límites. Y mostrándonos la vida cotidiana de un gato astuto e inteligente. Y del otro lado un perro despreocupado e ingenuo. ¿Saben? Yo creo que esa es la duda de todos. ¿Saben? Hay una creepypasta de Cactog en YouTube. Y no, no hablo de un capítulo perdido ni nada. Estoy hablando de que está una persona que según esto trabajó en el gobierno o algo así. Y dice que trataron de replicar esto de Cactog. Hacer un gato... Una fusión de un gato y un perro. Y le salió un monstruo. Y empezó a hacer un montón de cosas. Nada que ver con... Con... Con, les digo, un capítulo perdido, endemoniado o lo que sea. Pero, pues, ahí les dejo el dato por si quieren verla. Por ahí debe de estar. Pónganle Cactog, creepypasta y debe de salir. Yo esa madre la vi cuando tenía... No recuerdo cuántas años tenía, pero estaba en la secundaria. Azúcar, flores y muchos colores. La fórmula perfecta para tener una infancia muy... Succulenta. Qué buen soundtrack tienen las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas también están en otro nivel. Carnal, esto de la masculinidad frágil no existía con las chicas superpoderosas en la infancia. Todos hablaban de las chicas superpoderosas. Eran de las mejores caricaturas que hay. Te diría que la pusiera en un top alto de mi infancia. Pero lo que pasa es que tengo otras caricaturas que no sé si muestran aquí. Que son el primero y el segundo lugar, por ejemplo. Pero sí te diría que las chicas superpoderosas son top 5 o 6, por ahí. Las chicas superpoderosas eran algo de locos. El reboot actual. No, 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 no. No sabía que tenían reboot. Es así, Marco, mi fan. Recordando sus desastrosas aventuras en la ciudad saltadilla. No, me salió para nada la voz. Para que lo intente. Y sus variables enemigos como el mojojojo y el homosexual de Ellie. Siempre, siempre me dio cosa ese diablillo. También la tipa que nunca se le ve la cara, entre muchas otras cosas. Que las chicas del 2016 jamás podrán recuperar. Ni siquiera su versión en anime. Y cállense, que no solo las niñas veían esta serie. También los machos, nuestros saludos, lo veíamos como, como, como machos. Como machos este güey. ¿Quién dijo que los niños no hacían misiones importantes? ¿Eh? ¿Eh? Güey, yo a los chicos del barrio les rezo, carnal. Top 2 caricaturas de mi infancia. Ojo, hace rato hablé de Dragon Ball, pero es que Dragon Ball no es una caricatura. Este, pero, pues, pudiera tomarse como tal. Pero igual yo no la voy a tomar como tal en mi top. Pero, güey, los chicos del barrio, top 2. Cartoon Network me regaló de las mejores caricaturas que he visto de niño. Que vi nostalgia, a lo mejor. Pero, wow, los chicos del barrio eran otro pedo. Dios, siempre quise una casa del árbol igual a esa. Esta serie marcó mi infancia muchísimo. Y vamos, ¿quién no vio esta serie de agentes? Mi personaje favorito, yo diría que número 1, seguido de... Ay, güey, ¿y este era número 2? Sí, porque este es 5, este es 3 y este es 4, sí. Mi personaje favorito es número 1, seguido de número 2. Número 1 siempre me gustó como que esta confianza que tenía a pesar de estar calvo. Y, no, no es cierto. Número 1 realmente era un líder nato al que todos respetaban y la madre. Y era divertido. Hay un capítulo donde estaban peleando con liendres adentro de la casa del árbol. Y el cabrón dice mendigo de una forma que me hizo reír. Realmente, ¿sabes? Realmente me hizo carcajearme. No sé cómo explicarlo. Pero número 1 era un personajazo. Y número 2, número 2 es de estos personajes. No sabría explicarlo. Está bien pendejo. Pero te cae bien. Y, ojo, no es un pendejo como número 4, que es castroso y la madre. No, este güey era muy inteligente. De hecho, pues era el ingeniero, se podría decir, del grupo. Pero, güey. No, no. Los episodios de este cabrón, junto con 4, la mayoría de las veces, este, eran... Es que luchaban contra la tiranía de adultos y adolescentes que trataban de imponerles reglas y disciplinas. Es que, realmente jamás olvidaré todas esas operaciones súper geniales de la serie. Y tampoco a sus personajes, con sus números claves. Pero, bueno, ya saben de qué va a estar aquí. ¿Quién estará en el número 4? La verdad no. El cambio de la voz en Cosmo, la aparición de Pooh, Sparky y la nueva vecina de Timmy, entre otras técnicas desesperadas para atraer público de los padrinos mágicos, han hecho que la gente que quería la serie en su infancia la odie mucho. Y a pesar de que sus primeros capítulos y especiales sí marcaron nuestra infancia, la caricatura que le quitó el lugar a esta serie fue una del mismo creador. Y ya saben de cuál hablo. Uff, güey. Uff. No sé. De largo, la mejor caricatura que tenía Nickelodeon en 2004 o 2007, como dice ahí. No recuerdo otras. Pero yo recuerdo que cuando estaba en emisión Danny Phantom, me valía madre si estaba en Cartoon Network, si estaba pasando mi capítulo favorito de alguna serie. Carnal, Danny Phantom se respetaba. Y se respeta. Oh, my God. ¿Quién no amó a Danny Phantom y sus increíbles aventuras a través del dichoso portal? Sin mencionar su romance con Sam, entre otras cosas, que me hacen recordar muchísimo mi infancia. Dios, aunque supongo que está bien que haya terminado, ya que probablemente haya pasado lo mismo que le pasó a los padrinos mágicos. Pero bueno, he ahí el ectoplasmático número 4. De hecho, el final de David Unifantom, bueno, no sé si es el final o una película, no lo recuerdo, o uno especial. Pero el héroe final... Bueno, no, ¿saben qué? Tengo dos capítulos en mente que fueron como los finales. Uno donde va a caer un meteorito y todos los fantasmas con los que ha peleado Danny y todos los que estaban a través del portal salen y hacen intangible la Tierra para que el cometa pase por el medio. Y también recuerdo, y no sé cuál de los dos es el final, les digo, o no sé si es el mismo, pero lo tengo confundido. Donde el jefe final o el enemigo final de Danny Phantom era Danny Phantom, pero de adulto. Güey, increíble. Increíble ese plot twist, ese giro de trama. Y luego la historia de cómo Danny se volvió malo fue porque sus padres, pues, perdieron la vida en una explosión. No, no. Güey, Danny Phantom, increíble. Te diría que probablemente pueda ser top 1, ¿eh? Realmente yo, Danny Phantom, con mucho amor y con mucha nostalgia, la tengo catalogada como una de las mejores caricaturas que viví de morro. Pero no estoy seguro si sí era. Les digo, no recuerdo muchas cosas de mi infancia, muchas caricaturas. Pero sí recuerdo mucho que Danny Phantom se hacía valer, se respetaba. Esto es... ¡Sparta! Ok, no. Esto es probablemente lo mejor que Nickelodeon pudo sacar cuando estaba en sus buenos tiempos. Según yo, pues. A mi novia, amigos, les encanta Arnold. A mí me gustaba mucho también. No tanto como a ellos. Yo creo que de algunos de ellos sí puede ser top 1. Es más, yo no sé. Me atrevería a decir que a lo mejor de mi novia es top 1. No lo sé. Mi amor, sí está haciendo esto. Perdóname si me equivoco. Pero A. Arnold fue una de estas caricaturas que te trajo como que te teletransporta, ¿no? A un mundo donde empatizas un poquito con la realidad. De hecho, tocaba temas muy serios. A. Arnold es una probada de la realidad en la animación que simplemente se deben de valorar. Se deben de valorar. O sea, supe que iba a haber un spin-off de, precisamente, Helga. Donde ella ya había crecido. Bueno, era como adolescente. Ya estaba en la secundaria o en la preparatoria. Y acuerdo que iba a tratar totalmente de ella, ¿no? Incluso iba a tratar temas todavía más serios. Como la depresión, este. Que la hermana de Helga quería ser una estrella. Pero realmente vivía con sus padres y era una mantenida. O sea, yo, yo, a mí me hubiera encantado ver el spin-off. Porque todavía iba a ser en los buenos tiempos de Nickelodeon. Ya que creo que iba a salir justamente en el 2005 o 2006, si no recuerdo. Arnold está muy, muy chingón. Más por los temas que tocan. A veces son temas muy serios. La película donde Arnold conoce a sus padres, la vi. No sé. No sé qué opinar de ella realmente. Pero la vi completa. ¿Cómo olvidar al cabeza de balón? ¿Saben? ¿Saben cuando yo era niño y no sabía de deportes? Yo decía, ¿qué pedo? Su cabeza es como un óvalo y los balones son circulares. ¿Por qué le dicen cabeza de balón? Pero ahora ya sé por qué. ¡Dios! Una de las series que marcó mi infancia en todos los aspectos. Del amor platónico de Helga. Hasta su mejor amigo, el morenaxo este. Incluso se dice que se está planeando nuevos capítulos muy pronto. Espero que no le pase lo mismo que le pasó a las chicas superpoderosas. Entre otras series que también regresaron. Solo hay que esperarlo mejor. Recuerden que también tuvo su película. Y bueno, realmente fue una de las mejores series, según muchos, que Nickelodeon pudo haber sacado. De mis personajes favoritos de Arnold, Gerald, creo que se llamaba. Los abuelos también son un amor. Arnold a veces era un poquito, no sé, me agradaba realmente. Pero había veces que yo decía, no sé, Arnold. Helga también, no crean que me gustaba mucho. Si no fuera porque descubrí Bob Esponja cuando tenía 8 años, jamás hubiese dejado de ver esta increíble serie. Que, recuerdo yo, fue la primera que vi en mi vida. Y una de las mejores, en mi opinión. Tiene que sonar esto, carnal. ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Eso fue un flash! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! Amaba esta caricatura. Desde su temática de lucha hasta... Güey, a mí me encantaban sus tazos. Me encantaba ver mucha lucha. ¡Mucha lucha! Era increíble. Me acuerdo de Buena Niña, de La Pulga, de Frijolito, de... Güey, tenía personajes muy icónicos. Mucha lucha era simplemente muy atractiva para un niño. Y, carnal, quizás, no sé, no sé ni siquiera dónde se hizo mucha lucha. Pero se nota mucho el impacto sobre la cultura mexicana. Yo soy mexicano. Se nota mucho el impacto que tenía la cultura mexicana en esta serie. Porque no sé si se hizo aquí, de nuevo les digo. Está como las aventuras del tigre de Manny Rivera. Tampoco sé si se hizo aquí. Pero, güey, a mí me encantaba ver caricaturas que tenían una temática como que un poquito mexicana. Y mucha lucha era increíble por esto. Porque tanto su doblaje, su animación, las transformaciones, los personajes que tenía, era muy icónica. Muy, muy icónica. Cartoon Network realmente era, y no sé actualmente, pero sí te puedo decir que la cumbre de la animación. Hasta la variación de sus personajes, como Frijolito, Honor, Familia, Tradición. Ricoche. Yo sé que no lo mencioné, pero me acabo de acordar. Ricoche. Y Dona, no tiene idea de las incontables piñatas que tuve de mucha lucha, y los pasos, los pasos también que se coleccionaba de mucha lucha también, sí, sí. Producida por Warner Brothers, fue una de las series que marcó la infancia de muchísimas personas, sin mencionar las incontables referencias mexicanas que tiene la serie. Dios, quien no vio esta infancia no tuvo caricatura. Güey guapo. ¿Se dan cuenta que casi no han salido caricaturas de Disney? O no recuerdo, pero creo que no he visto ninguna caricatura de Disney. Y el top 1 dudo que sea una caricatura de Disney. Tú sabes bien qué serie está aquí, y que supera a todas, según yo. Así que mejor mira. Interruptimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, El Perro Cobarde. Coraje, El Perro Cobarde, carnal. Coraje, El Perro Cobarde era god de los god. No sé si comparte top 2, junto con los chicos del barrio. Yo creo que sí. Carnal, Coraje, El Perro Cobarde era simplemente... ¿Sabes? Tú piensas mucho en nostalgia y te vas directamente a un capítulo de Coraje, El Perro Cobarde. Y puedes describir eso como nostalgia. Al menos gente de mi edad, yo creo que podría catalogarlo así. Era curioso porque se llamaba Coraje. Y realmente este cabrón tenía mucho coraje para hacer lo que tenía que hacer. Simplemente también de las mejores caricaturas que había antes. Y no recuerdo si era de Cartoon o de Nickelodeon, ¿eh? No, era de Cartoon Network, totalmente era de Cartoon Network. Y, vato, yo había capítulos donde realmente, verdaderamente tenía miedo. Hay un capítulo donde creo que había un mono raro con una animación extraña totalmente... Realmente nada que ver con la animación de Coraje, El Perro Cobarde, que tenía las greñas así como que paradas. Y que cada que se asomaba por la ventana se veía. Y, carnal, eso era súper tétrico. También hay un capítulo donde hay como una luna en el sótano. Donde justo va y, güey, esa luna era terrorífica. Coraje, El Perro Cobarde realmente tenía capítulos que tú decías... Güey, cambia la Disney Channel en las noches. Realizada por Coraje, El Perro Cobarde, abandonado de cachorro, fue encontrado por Muriel, que vive en... A excepción de las traumas que nos dio la caricatura. Ay, güey, es tu perro también. Esa era la chingada, eso también. Esa serie de Cartoon Network... Bueno, cuando Cartoon Network ponía buenas series. Bueno, ahorita también, pero no todas. Esa serie con ese perro estúpido y sus capítulos tan paranormales y geniales... Se hicieron pasar muy buenos ratos. Y esa trama de que el perro es miedoso, pero al final se armaba de valor y salvaba a sus dueños de todo. Y, ah, perro estúpido. Y le enseñaba la máscara y lo asustaba. Sí, sí, sí. Y también, sin olvidar, que vivían en un pinche desierto. Y que... Y que la computadora de Coraje se encontraba absolutamente todo. No mames, yo quiero una compu así. Para ser mi pinche Star-Man. Que pinche Wikipedia ni nada. No, 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 no. La computadora de Cor... Bueno, hasta aquí vamos a ver este video. Aquí yo creo que son, de hecho, las caricaturas más vistas. No estoy seguro. Pero creo que si nos ponemos a investigar, entre otras caricaturas que había en esos tiempos, encontraremos muchas que a lo mejor no eran tan vistas, pero que probablemente si escuchamos el opening o algo, nos parezcan memorables. Recuerdo que había una caricatura donde había una niña que vivía con insectos. No recuerdo cómo se llama, medio goticona. Y está también muy interesante. ¡Suscríbete!